Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo separar esta cara de esta otra porque vienen unidas. Esta pieza era una sola que venía como tapa de este ropero que estoy fabricando así que voy a enseñar porque me han preguntado. Bien, acá como ven lo jalo, se nota que está unido, simplemente voy a Edit Mesh y voy a Detach y listo. Jalo y ya está separado. Espero que les haya servido este pequeño corto video. Gracias y hasta luego.